La verdad es que no sé si estoy preparado para esto, pero... Adelante. En este juego el parry es con... Con el mismo botón de esquivar. Y luego, parry, contraataque, R1, círculo. No lo sé. A ver cuánto va a durar esta prueba. Wollong, por fin está aquí el Wollong, chicos. El Nioh 3. Mientras Campayo juega ahí Hogwarts. Pega ahí con al ojo mora. No sé, no creo que le quede tampoco... Es que sí que le tiene que descargar bastante. Es que la verdad... Ha avanzado bastante, pero creo que aún le queda bastante al Hogwarts. No sé. Imagina porque con misiones principales no he ido a la parte de abajo. Yo ya he hecho suficientes secundarias. Con secundarias y tal sí que he ido a la parte de abajo a hacer cosas y tal, pero con principales no. Y por ahí he visto túneles de duendes y mierdas así. Muchos misiones pasan y el Empire Han enfrenta sus días finales. En estos tiempos oscuros, Elixir, de nuevo, se atreve a ser el catálico. Se atreve a los dragones que estén dormidos a través de nuestra tierra. Y... Yo voy a poner el juego en español, pero no está doblado. ¿No? No. Y como Goro ya lo está jugando en el original, pues yo lo puse en inglés. En original, en chino. Sí. Igualmente la presa es el señor americano, ¿no? No es del juego. ¿Team Ninja? Pues... No viene dorado el español. El niegro tampoco. Pero bueno, sí que está el japonés también. No, 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 no! Ci sotos maliciosos! El de los ojos vendados Está como Busy el de San Andreas A ver, esto nos va a salvar la vida Lo típico Gracias por salvarme Estoy feliz de que te recuperaste de tus enfermedades La cinemática es buena, 30 FPS No me jodas Puse el límite a 60 Pero la cinemática es uff Se nota, eh Va a ser cara Me acuerdo con cuál lo notaba un huevo Ah, con el One Piece El One Piece este último que sacaron Estoy jugando a la 120 y la sexta a la 30 Y yo, buah Me voy a ser una chica Mira, estilo Kabuki Qué guapo Me hace gracia que pongan el requerimiento de nivel 23, por ejemplo Tengo una Sí Pero yo soy ya de nivel 34 Y los enemigos me siguen saliendo Me salen al 34 Aunque sea la misión de nivel 23 Mira, pero no, hombre Es mujer, hombre Otro Postura Siempre otro Siempre otro Otro, otro Por supuesto, por supuesto Aquí no somos binarios, por favor Color de piel Negra, por supuesto Postura, esto no No entiendo esto de postura Esto da igual Esto ni se va a notar Pero qué mal se ven esos gráficos Por Dios Furtivas, furtivas Bello facial Oh my God Sí Yo quiero este Y aquí porque hay una misión Estarán las salas secretas Que intentas hacer El personaje más feo del mundo No juzgues a mi personaje Tamaño del pecho Uf, enormes Enormes El trasero Más bajita Más bajita Que va Está bien desproporcionada Sí, un poco A ver la voz En serio No hay una muestra Ah, vale Todo lo que come Va a las tetas Creo que la ponemos En cuero Y con bigote Pero si me suenan Me suenan todos iguales El tipo de buff Sí Sí No bueno, lo que no se puede cambiar Supongo Pero me da igual Ay, va a aparecer Así a las cinemáticas Nice Después de todo este tiempo Mi wish Ha sido cumplido Tato con la lengua Jejeje Llego verde Uy, el clipping Talismán de protección Talismán como los Eldor Ring No puedo permitir Esta travesti De continuar Dejadnos 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 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 4 5 1, 2, 3 4 5 Ok El creángulo Ataque fuerte Supongo R1 Es para estas mierdas Que no sé Que se lo quiten El triángulo Que estabas haciendo Te quita postura ¿Me quita postura? Claro La barra esa Que estás subiendo Es tu postura Y si llega al tope Se me rompe, ¿no? Claro Se me rompe los enemigos Vale, Sekiro ¿Y la parte de la derecha De la barra esa? Es otra clase Cuando usas la otra espada O algo así Él usaba una espada Y subía la barra azul Es para que no abusas De los ataques fuertes Supongo Vale ¿El R2 qué hace? Para cambiar las magias Y todo eso Para usar magia Vale L1 bloqueo, ¿no? O sea, el L1 no es el parry Solamente es bloquear Mira Eh Las físicas de las tetas Vamos Mira Sí, ok A ver Hay boop physics Mira Doty Círculo de las sillas secas Vale Vale Entiendo Entiendo Ya no saben Que inventarse Con la pista Esta Del axio Estoy ahí En la número 4 En la prueba Que estoy haciendo Han puesto aquí Como unos torbellinos Que absorben Rampas De todo Vale Maté a mi primer enemigo fácil Pero soy de aquí Auténtico ¿No hay sprint? Sí Vale Tampoco Tampoco ¿No hay Tampoco Tampoco Hompas Hompas ¿No hay Unión ¿No Oh, mierda, he perdido. Vale, ah, vale, no tengo que ni darle al joystick. Y quiero parrear, solamente con darle al círculo pone desviar antes de recibir el ataque enemigo. Vale. A ver qué tal nos sale. Antes de que me pegue. ¡Qué zorra! Se ha marcado 50 puntos. Si bajamos eso, podría servir como plataforma. A ver, tu rango, mi poder de combate. De rango de moral afecta poder de combate. Unas peligrosas a nivel de amenaza. ¡Joderla o me voy a la mierda! Le he tirado dos bolas al suelo. Este es el ataque que... Vale, R1 cuadrado. El nuevo personaje... Equipa dos tipos de arma cuerpo a cuerpo. Ok, poder de ataque. Buenas, Goro. De momento no me han tocado, ¿eh? ¡Oh! De momento va al no-hit. Esto hace más daño, ¿no? Tú me recomiendas las armas, ¿eh, Goro? Que llevas jugando mucho más rato que yo. No, la distancia no tengo. Arma de una. Cimenta. No, no tengo nada. No. No, la espada por mí no me importa. La espada. Cambio de arma cuerpo a cuerpo. A ver. Ah, vale, vale. R2 y D-pad. La lanza esta decían que iba bien, ¿no? En tu primer directo me acuerdo que te dijeron que iba bien. Sí, pero luego Goro ha ido con la espada por el rato. Epa, epa, mira qué combo. Qué guapo. O sea, que la espada mejor que la lanza, dicen ustedes. La lanza por bien hace daño. No lo sé. Pero es muy lenta. Y una cosa, Goro, esto de R2 y triángulo, círculo y X cuadrado, eso es lo de las magias, ¿no? Eso es de poner items. De las magias. O sea, que sería en plan, le quiero lanzar un rayo, sería R2 triángulo. Como en Hogwarts. Sí. Ah, vale. Y el R1 son ataques especiales. Es como este. Y en triángulo puedo poner otro. Vale. El L1, Goro, es para bloquear. O sea, que en este juego hay bloqueo. Mira, ¿te gustó cómo quedó mi personaje? Con sus físicas. Mira las físicas de las tetas, tú. Como rebotan. Aquí solo desvío, vale. Pero no entiendo. O sea, ¿te vale lo mismo círculo que círculo y joystick? O sea, no tengo que mover el joystick. Que no se puede bloquear con el barrer. Ok. Ok. Vamos a probarlo. En teoría yo entendía que con solo dar el video ya vale. Yo también he entendido eso en la teoría. Vale. Yo tampoco. Es que de verdad, ¿cómo se complican ellos solos también? Dándoles instrucciones. O sea, necesitan aprender de Miyazaki en cuanto a los botones, eh. Todo es más complicado de lo que debería ser. Ok. Ese número 870, ¿qué es? ¿Dinero? No, las almas para subir de nivel. Ah, vale. El Kia Auténtico. Que es lo que se llama. Y este es el checkpoint. Una bandera de batería. Ok. ¿Qué es esto de entregas? Uh, armaduras. Ok. Cosas que no use las puedo dejar aquí, para que no me pesen luego. Ya estoy en la sala de música. A ver, subir de nivel. ¿Tú qué te has estado subiendo, Goro? Tú me has estado subiendo todo. Todo. O sea, una puntura cada cosa. La del centro es la que menos ha subido, creo que era. Virtud de la tierra. Vale. ¿Cómo te va a pasar lo que lleves equipado? Ah, ok. Y aquí hay como en NEO, que si tengo objetos duplicados, los puedo vender. Puedes vender objetos y reciclarlos para tener materiales y esas cosas, creo que ponía. El rojo y el verde, que son ataque y salud. Vale. Voy a subir uno de esos. Yo más o menos tengo esa misma idea. Yo lo que quiero es durar más y pegar más fuerte. Vale. Ah, que están por ahí en el suelo, tío. Mira. Vale. Sigamos. Golpe fatal. A ver, a ver, espérate. Caminar nueve ligeramente. Ah, este es el sigilo. En naranja es el tema del fat roll. El azul te da más sigilo y el amarillo es para el espíritu. El espíritu es el golpe así. O sea, lo que es la barra de estamina. El triángulo. Pero ni que, ni que no había fat roll. Ah, vale, vale. Entiendo, entiendo. No he entendido nada. No, no. No he entendido nada. El sigilo es una mierda. Muéverte lentamente a ser enemigo y apretar triángulo, entendí. Y él lo refact... ¿Eso qué es? Otra. Si vas a sobrepasar el equipo, pierdes porcentaje de riesgo. Por eso digo, o sea, yo no quiero ir con sobrepeso. Intenta ir en verde. De color verde que sea. Verde significa que no tengo fat roll, ¿no? Ahora en azul es como mejor estás, creo. En azul siempre es lo mejor. Azul es como mejor estoy. Distancia física... Pero claro que no tienes ahora casi armadura. Pero que en verde irá bien. Verde creo que es del 40 al 70 o así. Sí, ok. Entiendo, bro. Carga media en verde, carga ligera azul. Sí, yo lo que voy a... Aquí yo siempre voy a estar en azul, ¿eh? No, siempre está verde, después está amarillo y después rojo, ¿eh? Hay dos cargas más. Aquí hay cuatro tipos de cargas. En verde está bastante bien. Sí, bueno. Si no llegas a la amarilla... Mira, ya estoy en el límite, básicamente, ¿no? No me acuerdo al amarillo cuánto es de porcentaje. Creo que será 70, sí. Ah, no, mira. Aquí ya si me pongo cualquier cosa... Peso del equipo, 16. No, hasta el 70% puedes. Vale. Vale. ¿Cómo me curo con el D-pad para abajo, no? No lo sé. Quizá cuadrado o... Que no lo quiero usar. Pero diga ahora... ¿Cuál es la curación? Arriba. Uy, el tigre. D-pad arriba. Vale. Al tigre le puedo hacer un sigilo, ¿no? Sí. Camino. Ah, vale. A ver si había una pared reciente ahí. No jodas. Bien, que tú estás corriendo. Nice. Tiene mucha moral de esa, ¿no? Oye, pero... Ese era un enemigo de huir de él, creo yo, ¿eh? Pero... Mierda. Ese te va a afunar, ¿es verdad? A ver. Ese era uno de esos que te ponen trolls. Pero qué mierda. Mira, yo hago así... Y hace el combo ella sola. Vale, perfecto. Porque es como una magia. Perfecto. No es que me puse a spamearlo y eso interrumpía el ataque. En fin. Pero, ¿por qué no lo hace bien? Está abierto. Ay, Dios mío. Sí, el tigre me dio bien, ¿eh? Madre mía. Correo por la choza. La hop. Y en serio, ese no me ve desde ahí. Lo estás haciendo, solo lo tienes que soltar cuando la barra azul debajo está llena. Ah, vale, vale. Mapa. Estoy intentando atacar al otro. Dios mío. A ver. Creo que voy a dejar de fijarles, ¿eh? No me gusta lo de fijar. A ver si no sale bien este. A ver. Ligenamente el golpe fatal de la retaguardia. Ahora. Vale. Tengo la sala llena de mesas, tío. No puedo ni moverme. A ver, equipo. Uy. Ah, que esto es de los míos. ¿Ves? Cómo odio que haya un NPC todo el rato dentro de mí, man. Re molesto, ¿no? Ah, la cagué. ¿Eso de aquí? Dale, atácala. Joder, man. No mentí a Goro con esa mierda, loco. Chico, estoy intentando parrear y esquiva. Ok, Goro. Es que de verdad estoy intentando controlar el rato lo más que pueda, pero de verdad. Qué mierda. Pues ya sabía que nos íbamos a encontrar con ese problema. Vale. De ropa tengo aquí una para ponerle mejor, pero tengo que subir el nivel. O sea, es imposible que los que testearon esta mierda les hayan dicho a Team Ninja, sí, 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 eso está de puta madre. Ok, a la gente le va a encantar que el parry y el esquivar sea el mismo botón. Eso no va a crear ningún problema, ninguna confusión. Venga, Tito, que para los de Vandal está fácil de todo. Sí, los de Vandal. No comentan los de Vandal. Vale, venganza realizada. Pues vamos a vender mierda. La tercera mejora de escoba. La tercera mejora de enemigos. Vale. A mí esto es otra cosa del niño que no me gustaba nada. El luteo, luteo constante de mierda que no vas a usar. Más pa. Más pa. Artes marciales Sí, lo llevo hace un cerrato ya Me lo dice ahora El juego Mierda Le pegué el último golpe, por lo menos Ah, que hay uno con las flechas El otro día casi grabo, tío Un bus que encontré aquí en el Hogwarts ¿Qué? El Sebastian se me puso a hacer los pasos prohibidos Bailando Es por eso hay que hacer directos Pero el cabrón no paraba, ¿sabes? Papá, 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 papá Puedes tomar la bandera de batalla del enemigo Uy, este se ve duro No, no puede ser No, no puede ser que te interrumpas el Bueno No, no puede ser Y aquí ya podré subir el nivel Bueno, reseteé la zona Hechizos Hechizos El rayo, no sé si era bueno el del rayo Tienes que mirar que tienes que tener tres para poder utilizarlos Ah, de moral De moral, es así Guau Vaya basura Bueno, ya tengo el de rayo Y es infinito, ¿no? El hechizo Solo están con un cooldown, ¿no? Creo que se gasta la barra La barra de De la tendencia en la roja Se carga una barra azul a la derecha Y creo que es eso ¿Cómo manda el colega que ataque? R1 y el pato hacia arriba No, no lo hace No No Es que te vea su postura, dice Para esta postura El hechizo ¿Qué pasa, Nike o Shawn? Menos mal que llegaste, Nike Así me das consejos Tú también te estás viciando a este, ¿no, Nike? Y ahí checkpoints antes de los jefes, espero Por aquí ya he estado Gracias Luego tengo que ser un personaje A que lo den Edición deluxe, así es Como el Mr. Goro Ya voy a por la tercera prueba Vamos Oh, espérate Que cae boss fight Esto lo reconozco de la demo Espérate Vamos a usar puntos A ver Equipo Garrote A mí no me interesa O sea, el color verde es mejor que el azul Me dijeron ¿Para qué? Por ejemplo Estos brazaletes de campeón Turbente amarillo Defensa me lamenta Un nivel Uno de defensa te sube, sí Vale Y pongo Y pone peso del equipo En verde En verde está bien O sea, eso es mediano Ligero es azul Sí Ligero es azul Mediano Verde Pesado amarillo Y súper pesado rojo Claro ¿Y cómo me afecta el desvío Que esté en verde? No Serás más lento Los movimientos Al atacar Y todo eso Que en azul Pero más rápido Que en amarillo También estaría bien Que veas De qué tipo es el boss Para ponerte Defensas que tengan Resistencia Contra ese tipo Tú vas en verde Ok Hombre Es uno que da hostias Es el de la demo No sé Que si estás amarillo Rojo No dan Voltaretas No, pero si miras Cada armadura Tiene Que sube la resistencia De un color Joder Claro Resistencia a fuego Resistencia a físico Resistencia a magia Eso, ¿no? No a fuego y a físico Sino por aquí Que es tierra, metal Y no sé qué Bueno, a ver Ok Bueno, empieza la pelea Déjame concentrarme El Genichiro Es tipo verde Epa No le puedes desviar Esos Estoy intentando Es muy lento En teoría Se puede desviar Todo Ah, pero si Iba por él Ponte la espada En vez de la lanza Más rápida ¿No? Buah, esto es un lío 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 A ver Espada Ahora Buah Acá es que No, la primera imposible Imposible porque Yo diría que Si no fuese porque El botón de esquivar Y el parre Están en el mismo Puto botón Lo hago en la primera Pero es que Esa es toda la dificultad Del juego Que chicos Le quiero parrear Y esquiva De ahí viene Toda la dificultad Es super fake No me jodas Que cada vez que muero Me quitan almas A mitad No hay que no le dar Sos de esto La madre que lo parió No hay que no le dar Vale Vale Se me voy a curar Es que no estoy acostumbrado A que me noquee A que me aturda Ok Ah, pero yo creo que Ya no pierdes más Solo te quita la mitad Y ya no pierdes más ¿No? Es verdad que no Es perdió No sé Vamos Se puede Ups Eso es verdad Raikkon Es verdad ¿Con qué mando estás, Tito? Con el de la Xbox One Ah, pues te ponen los controles de Play No sé por qué El unicornio que ha aparecido en el stream de Mr. Goro Vale El timing del ataque rojo Siempre lo hago un pelín temprano Creo que lo tengo bajo control Ahora en esta Manda una poción multijugos, tío A cambio de Ha, ha, ha I'll crush you Like the German you are No 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, segunda fase Oh my God, me duele el pulgar No, se va a bufar El brazo de Lemus Cuidado A ver como lo esquivo A ver como voy de salud Vamos a curarnos Vale, es un doble ataque No habrá No, no, no Iba bien, iba bien ¿Cuánto te costó a ti derrotar a este, Nike? No, 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 no No, 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 no A mí me fue fatal en esta, en este intento fatal Joder ¿Alguien lo preciso que es? ¿Qué más es lo que más daño hace? A ver si le di... No, 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 no A ver, segunda vez que llegamos a la segunda fase, pero es que ya no tengo para curarme No, 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 no Intenta probar defensa del equipo que te suba el verde La resistencia al verde, a ver si te quita menos A ver, el que ya has puesto ese te sube el verde, está bien Ese te sube el azul Uno tenía que subir el azul El 36 también solo te baja uno de defensa. Ese te baja mucha defensa, que tampoco te baja tanta defensa, ¿sabes? Luego no compensa tampoco. ¿Cuál llevaba antes? A mí me acuerdo. Mira la armadura que no nos cambia más bien. Mira el 60. La de Bayou. Eh, prueba esa. A ver si te quita menos. Pues sí. Venga, va, chicos, hasta la buena. Bueno, esto te parece que te quita poquito, ¿no? Por el ataque. Sí. Parece que me quita menos, sí. No. 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 Uy, ya se le va a poder aportar. Uy, ya se le va a poder aportar. No vale de nada el chiego este, madre mía, no vale para nada. Uy, ya se le va a poder aportar. Uy, ya se le va a poder aportar. Uy, ya se le va a poder aportar. Y va bien, y va bien. Ya, si. Si llego a la segunda fase con curaciones, creo que está hecho. Ya se le va a poder aportar. Joder. Quiero romper su puta posura de una vez. Ya se le va a poder aportar. Ah, ya la cagamos, Naiko. Ha, ya se le va a poder aportar. Si. Mejora el número de estos. Si, lo haré. Cuando pueda lo hago. Espérame. Si. Ah. Lativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy tarde! ¡Cuatro golpes subidos! ¡Si! ¡Odio! ¡Cómo odio eso! Cuatro seguidos, es como esquivo, esquivo, parrero, esquivo... El ciego es malísimo. Es más, hasta me distrae. Prefiero que no esté en el campo directamente. Sal de ahí, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, me pegó eso! ¡No me lo puedo creer! ¡No te creo! ¡Es que no te creo! ¡Estos putos hitboxes de mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! Cabeza de Demon, que no me diverte. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? GG, no me jodas. No sé. Luego me tienen que decir qué fue lo que se llenó. Para saberlo en futuras ocasiones. O siempre me va a avisar que lo puedo usar. Muy bien, ahora la ciudad está... Por mi mano. ¿Por qué estás... ¡Vocas morir! Ying Long, cada vez más fuerte como los rumores dicen. vale aunque yo prefiero que me hables en términos piperos te sale un poder dorado brillando al costado derecho indicando que lo puedes usar ok y siempre es con triángulo círculo ¿no? y hay algún poder que sea el de abajo bueno he conseguido un mango de varita se llama concha este mundo está en caos, necesita uno como tú para traer paz a ella, no puedo dejar que te morir ¡Chuy! No me gustó que ganar el tipo haya sido al final hacer una invocación de esas, pero bueno. En Nioh había algo similar de invocar animales salvajes o algo así. Era que tú te transformabas como en medio demonio. Duraba como 5 segundos o menos. Duraba nada, sí. También tenías un contraataque que era un contraataque hacer barriacente, sacando al demonio. Mira, ahí tenemos el cooperativo. Ministros. Lechas. Nah, no quiero nada de eso. ¿Se guarda el nivel si quiero? Llave de admisión. Invítame. Ojalá pudiéramos. Me quedé sin matar al tigre. Eso también. En fin. Oye. Cambio de arma. Ah, no, es aquí. Eso sí. ¿Dónde es para que pueda tener un Estus más? Es un objeto que te dan. Ah, vale. Un objeto, usar un objeto. No, no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ya te digo! ¡Unicornio! ¡Mi aliado para este mapa! ¿El Frank dónde está? Que lleva como cuatro días sin aparecer. ¿Estará supervisado este juego? ¿En el tiempo tiene de saludar? Si, que curado. Esta parte se la han curado, eh. Que original. Para que venida a través de las fuerzas. Muy bien. ¡Uy, como cargan las texturas! ¡Uy! El rendimiento del juego es... regular. ¿Te lo has puesto en SSD? Ya no tenía espacio. ¿Entonces la misma? ¿Qué quieres? Los juegos nuevos no pueden ir en disco duro normal. ¿Qué es esto? ¿Tu moral ha sido, ya? ¿Con suerte de ser un flasco colectivo? ¡Mierda! No quise hacer eso. ¡Fuck! Aquí vienen tres. Bueno, brincar... Es una mierda, es un mierdón... Sí, pero este tiene mejor pinta que el ciego, la verdad Refuerzos Nuevo, necesario, con R3 se ordena Ahí está Cambiar de arma a distancia Ok A ver Arco Le hemos dicho que tenía mejor combate que Sekiro Pero le hemos lo jugo Esa es la pregunta Horquilla, ¿esto para qué es? Ni idea Es un... Para usarse, ¿no? No sé, ni idea A ver Resistencia física Eso me gusta Es una mierda Un 0,3% Pero pesa menos Es un amiguelito, lo puedo equipar Por ejemplo, puedo subirte uno de defensa y así Casi nada Ah, vale, vale, vale Perfecto No, está bien Es como lo de los talismanes, pues Del del rey Este equipo tiene una bonificación de conjunto No entiendo Pero esto va a ser mierda mi peso de equipo, ¿no? Lento pero pega duro, ¿no? Voy a encontrar algún boss No sacará más contenido adicional para Hogwarts Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Es larguísimo el juego Ni siquiera me lo he pasado todavía Está grande, está grande Sí, sí, sí ¿Para qué quieres más? Porque con 30 horas yo creo que voy por un 60% Con 30 horas, un 70 Toma ya He recogido una reliquia de la muerte Ja, 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 ja Esta parte está muy currada del juego No te quiero decir nada Está chula Aunque se haga ir en sigilo Está chula Esto sí es buena inteligencia artificial, ¿eh? Le echazo a distancia Si viene corriéndose a mí Ah, no me gusta No es demasiado lenta esta arma Oh, la segunda reliquia de la muerte Ya hay un multijugador Si fueras pecera Y fueses un alitista Ya hay mods de multijugador Porque los peceros sí lo saben hacer Lo saben programar Y esta tipa colgando ¿Cómo está colgando con las pernas así? Ah, la... Uh, horrible La amarraron así Horrible Un poco turbio eso ¿Es para jugarlo en cooperativo? ¿O para tener duelos o algo? El... Sí Los modos lo pusieron, empecé Ya, ya no he llegado a probarlo Pero bueno Así son los consoleros Mentes cerradas Tienen la cabeza metida en el culo Mi ídolo Jordi Dijo la verdad sobre Hollow Knight De Hogwarts A mí me da igual lo que diga de Hogwarts Mi Hogwarts Ni me va ni me viene Eh, pero si lo llevas jugando 15 horas Un PvP de Hogwarts Malísimo Puro spamendo magia Horrible Sería el peor PvP de Dark Souls He estado viendo el podcast De Bite y Bait con Jordi Igual No lo he completado He escuchado una hora apenas Seguido ¿Ya? Bueno Bueno, ahora sigue la parte Y ya hay lucha Ya no es solo sefilo Epa, el chucho aquí asustándome Aquí hay algo de interés, ¿no? Sí Va a burlar de aquí Porque no entiendo Porque me pone completa He completado las años De vuelos Y he luchado Habrá sido duelo Ha, 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 ha A la parte ¿Cuál era la reliquia de la muerte que falta? Tengo la capa y la varita. ¿Cuál era la otra? Tito, ¿te acuerdas tú? No, que es mía. Ayúdale. No sabes tanto de Harry Potter. Matibula. Viste bien feo, la verdad. La piedra es filosofal. La piedra era una religia. Buah. Le he quitado con un bombarda 33.000, tío. A un troll. La piedra era una religia. El chucho. ¿Dos aliados? Hay uno aquí nivel 9, eh. Es el líder. F***. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Ya no subió al 35? ¡Ay, la tenía! No, las reliquias de la muerte son tres. Eso que estás diciendo son los orocruses. Que eran las vidas de Mordomor. Sin media la eterna posa, ¿eh? Por lo que dice la serpiente del diario, esos son orocruses que tienen los trozos del alma de Bordomor. ¡Pero mi aliado, mi aliado! ¡Ahora sí que lo querías al aliado! ¡Pero ya que está, que haga algo! ¡Madre mía! Aquí está. Es como una especie de pirámide. A ver qué hay. Piedra misteriosa. Es como una pirámide. No me lo creo, man. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¡Suscríbete! Me mola, me mola. La tercera prueba es la mejor hasta ahora. Lo mejor del juego. Venganza. ¿En serio te vas a quedar ahí? Mamiando. Pues sí. No sé, que alguien le mande un WhatsApp al Tintor. Nos tenía preocupados. La madre, el chucho. No sé. ¡Pap! Uy. ¿Hay secundarias en este juego? ¿A lo mío? ¿O no? Uy, Kirch me ha surfado conmigo. Ah, aquí no importa. Ay, tremenda trampa los Bloodborne me acabo de comer. Me ha molado esta prueba. Mira que la primera y la segunda eran prácticamente iguales. Y esta la han cambiado por completo. Y aquí está el último retrato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es una carrera. Tenemos que salir. No, no, no. ¡No, no, no! No, no, no. Aparte de este juego no sé si fuera del corte. Claro lo que se está haciendo. Y ya está conmigo. ¡No, no, no! ¡Mira bien el hoja de suerte! Mas recuerda esa encabeza de mi puerta, ¡me y las que se abamos! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! Este es un enemigo temible. Más razón para luchar contra él, ¿no, Crack? No, 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 no. No, 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 no. No, no sé. Los que lanzan las bombas hacen que ese comete sea difícil. A ver, aquí hay otro perro, ¿no? Sí, epa. Bien, nivel 35. Talento, a ver que subo Puta madre, no me lo creo No, por aquí no, por aquí ya había venido yo antes Fuck Eso fue culpa mía, sin por qué No me acuerdo de la trampa, mierda Ey, 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 que me caigo Ey, 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 ey Regoro Me acuerdo, esto es frustrante Esto es lo típica mierda, lo de los botoncitos Joder Así que todavía no lo has hecho el rage, pero bueno, un buen avance No, no es para hacerle rage, pero Si es verdad que Molesta A ver si me pongo a morar el 14 para luchar contra el 14 ¿Qué? 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 Ya te dije que la... Muy lento la lancha Pa' desviar y tal Lo mejorcito Es muy pro ya, eh ¿Eh? ¿Adió no te has enfrentado el chancho? Bueno Mierda, no despoilé Hola, chat ¿Quién está ahí? Alguien interesante a quien le va a saludar Está Buggy Facio, que es mía Eh... Niko Show, no sé si está todavía Lemus no se ha pasado, qué raro Yo flipo con Lemus Lemus dice que este combate es mejor que Sekiro No ¿Qué es esto ya? ¿Vos fight? ¿O no? Para ser mejor que Sekiro te tienes que poder agachar, eh No No Es un efecto de dificilidad Muy fácil Crack ¿Qué queremos? ¡Felicor! Mierda, yo estoy entre un mono con el Wukong No estoy preparado, eh Es Fabricor Es Fabricor Pues ya me moto Cuidado Oh dios Dos golpes y a dormir Ah, yo quiero luchar contra el grandote estoy viendo que los flasazos van a ser por jugar la 4k el que? 4k? los flasazos que tengo yo porque Titor no los tiene pues eso, o su PC es mejor que la mía debe ser eso, yo creo que es eso joder, que obvio que está ahí en el sofá, tío no suena a mierda el ataque eléctrico, mierda va a hacerle el rey chanjo no guarda se me jodió un juego, no puedo seguir me acordé de la trampa esta vez, eh pues de puta a ver más para grande ay, pero siempre me equivoco de camino bueno, ha sido farmer, moral ya pero salud a la vez saludo ahora, por aquí salimos en la infoputa siempre, el típico que opina es lo contrario a los demás si, verdad parece esto es mejor del Sekiro, ni en sus mejores sueños es esto mejor que Sekiro no joder es que si hay un cabrón ahí tirando mierdas a la cara o mata mata a la hija el sequeiro peruano el sequeiro ah no que es con acento si no yo flipo eso ya hace que no sea mejor que sequeiro y ya subí a nivel 15 y yo bajé eso va a ser lo que mas te va a molestar ¿serio? cuidado con ese si avanzas un poco mas le puedes hacer la 314 y por el otro lado si? si matas a los de arriba joder ya me esta tocando los huevos este ya no tengo flechas epa bye bye no oh es cabrón ha venido hasta acá id no mi me mi 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 Puto es el tiro peruano. Oh, el Fénix. El Campa lleva a platinar al Hobart, ¿eh? No porque te da. Lo que es la mierda esa de desafío el 73% yo. La verdad es que se puede hacerse. No, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no. A la 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 la. Están bien. ¡No. Si cae encima ahora tengo que calentar A ver... Está hecho, está hecho. A ver si igual le puedes hacer la caza con la manta esa que lleva a ser. Aquí es un poco más lento, a ver. Puedes aprovechar para hacerle un poco más daño. Cuchillo envenenado. Defensa. En fin, este juego me la da al recibir. Me cuesta 15 euros y le compro. Venga, te lo regalen. Con el Epic. Claro que sí. A mí me parece razonable, por como es, 15 euros. Tenéis que estar contentos. Te sacan un indie y no vale 15. Últimamente con los indies se están viniendo arriba, sí. ¿El Atomic es indie? No. No. Digamos que es AA. Como todo lo de la pila, ajá, ajá. ¿Qué pasa? El rifle a solo sacar a ti. Ay, Dios mío. Menos mal que era fácil esto. Pero es que Vandal te está llamando manco, Tito. Ah. No les dejes. Es que no se ve el ataque. Hay veces que no se ve, sí. Ahí, lo reconozco. Toma, crucio, puta. Se tiene que hacer un poco el ojo, sí. No, casi me mata, por no correr en un salto. Joder, chiquillo. Las armas no aumentan el peso del equipo, por lo que veo. Supongo que las ha... Supongo que debería. Debería. Pues no. Vamos a probar con las dobles espadas a ver qué tal vamos. Lo que sí hay armas es que con las que desvía es más fácil que con otras. Te quiero de la celdada, wey. Culo. No. Coño, se le va a bloquear claramente, hijo de puta. Juego de mierda. Jajajajajajajajajajajjajajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajajajaja. joder es increíble me alegro que me entiendas el peso está en verde está en verde no lo viste mira está en verde el peso 69 ¿de qué tipo es el boss? a lo mejor ahora el verde no te sirve ¿cómo es que verde? me refiero al equipo a lo de... ya lo sé, te refieres al peso pero digo la defensa ¿qué tipo de bosses? no lo sé, es un mono mira el número de arriba a ver qué color tiene creo que eso son teorías campañicas seguro de que tengo razón aquí quién es Eugenio no hay defensa en este juego, es puro parry no hay defensa en este juego, es puro parry la defensiva es esquivar, eso no me gusta Bloquearte, subida la postura, pero bloquearás Tiene un 10 verde Entonces igual bien con la defensa verde Si no puedes es porque eres Piero que los devargan Eso es inacotable ¿Por qué me estás poniendo un texto a la mitad de una pelea? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, de verdad ¿Qué hacen estos desarrolladores? ¿Qué están haciendo? No voy a leer eso Si haces triángulo La barra suya De postura se reduce Ah, o sea, el golpe fuerte No me lo podían haber dicho antes Ven aquí El megatexto en mitad del combate No estoy ocupado ni nada, ¿sabes? Con el mono A ver, voy a poner armadura Que suba la mierda verde esta Antes llevabas una que subía a 60, ¿no? De armadura, pero bueno ¿Qué? No, nada, nada Me calla Busca Si ponía el color verde Encima del coso Eso es lo que te decías Ya, pero te está bajando mucho también la defensa normal También tienes que mirarlo Un equilibrio ¿Sabes? Tito Ah, vale Me gusta el equilibrio Joder, está en plan budista el amigo Hombre, te bajas de 40 de defensa a 16 Pues también te va a joder Claro, pero es que eso es un casco Bueno, sí Me pongo el casco A ver Esta, aquí está el balance Armadura de Bayou Ahora, pero lo que pasa es que la estoy en amarillo Ahora, te quitas algo y estás Ahora, te quitas algo y estás Exactamente El set de Bayou Yo sé que tiene toda la pinta de que ha sido bueno para el mono este Vamos gente Y luego encima si te quieres poner una armadura Que tenga Que por fecha de Tu acción de defensa Te va a poner en rojo echando hostias Y claro Que será más pesada Me he quedado el tenis Mucho más grande la challa Con tres parry, si lo haces bien Lo tuneas A ver Tengas barra de postura disponible Si me ocurre Vale Bloquear el E1 Mientras tenga parra Sí, 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 ya lo vi Puta madre No me lo creo, man Es increíble Es entrar y recibir dos golpes y morir Y el timing de esa patada que hace, voladora Ni idea Ni idea de cómo hacerla ¿La del punto rojo dices? Sí No, no La duble patada voladora esa que hace Sí, que se lanza hacia ti con la espada por delante Modo fácil Ni siquiera tiene modo fácil Estúpida Uy, 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 uy No la tardes No la tardes No veo un tito del 2015 Pobre equis Pobre equis Que te van a dar a suponer a más barato No, no, no No, no, no No, no No, no No pero si lo inloquee, asqueroso no entiendo nada hay veces que lo hago y otras que no, y no estoy cambiando nada de mi timing no entiendo nada de mi timing que te cagas tu no entiendo nada de mi timing que rabia, tenia casi para romper la postura aturdido es lo que no entiendo no, pero le hice cuantos parrys seguidos y no se aturdido el no entiendo no se le llero la barra a tope no entiendo no entiendo eh no entiendo nada hoy Vale. Derrota plástico. Vaya niña. Se mueve más de la gente que la va a matar. Vale. Xh. La trampa. La trampa. Tuco, la calma. Ahí va poco. ¿Y ya te pasaste a las milusas? ¿Qué? Sí, pero es que ahora estoy con dos enemigos cómines que iban a doble espada que no voy a hacer. Sí, sí. Me mando a la corte, ¿qué tal? Oye, ¿quién está chateando en el disco ahora? Yo no. No cales. Espérame, diez minutitos. He. Joder. Oye, el puto aimbot que tiene. Es que claro, en mitad del ataque que va a atacar al aliado, lo cambia hacia mí. Oh, es horrible, es horrible este juego. ¿Nivel Dark Souls? Es que debería... ¿Qué va a hacer nivel Dark Souls? Nivel Dark Souls 2, digo. Bueno, tampoco hay que exagerar. Jajajaja. Chico, te ha hecho mil parrys, dale. Ese es, ese es parrys. Que la revienta. , ¿él? Nivel. Dos leben otros peces, chico. ¡No puede ser! Un plan de ataques nuevos ¿Qué voy a saber esquivar? Vamos, ya los mate Me han dado un arma bueno Bueno, tengo un montón de armas pesadas A ver ¿Estas cuántas? 606 126 Bien flipo y no la... Ah, aquí está... Me la veo a jugar con un arma lenta Pero que pegue mucho más duro Las dos No, 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 pero que tiene más problema Parla Suf ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, machos, me han arrinconado ahí. Deja ir el disco o el bug ese del NPC invisible. No, 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 no. No me lo puedo creer, la verdad. No, 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 no. Van a hacer capturar algo. Un 7 este juego, me parece amplísimo. Es que es fácil, Tito. Ay, Dios. Es fácil y... como que la historia principal no es relevante. Voy a echar un segundo plano, ¿sabes? No! Bien. No hay pena. Bueno, vamos a volver. ¡Me lo voy a hacer! Pero venga, ya. Luego encima no te pasa a ti que a veces te pegan y no te enteras. No hay pena. ¿Qué? No. Me han matado eh, si no me he enterado tío Una puta ya tío, con el unicornio Voy a intentar igualarme con el boss en corta nivel, de moral, a ver si eso hace algo Dudo que pueda Con puta como corre Bueno, de nada, vamos a ponerlo Se acaban las manqueadas ¿Puedo? A ver, caos caos, voy a ayudarte a ver que... Vito, invócame que te ayudo. Si, vaya bien. Vale. Soy nivel 10. Igual que el boss. ¿Te ayudarán algo? Si. Siempre ayudo aquí. Si, vaya bien. screams. ¡C popped tres! No, no, no! A ver, voy a poner aquí lavar. ¿Por qué. No, no, no. Me llega. Me llega, me lo pierce. Me llamo, me llamo y al zuca con di. Bueno, tiene una puta mero de alcance Se las para esto de mierda Fue el pedo, fue el pedo farmear enemigos Al pedo farmear enemigos Me mata en 3 segundos igual Te quita la mitad solo Luego según le tocas creo que lo recuperas Pero le tienes que tocar No te falta nada Me cago en Dios tú ¿Quién es ese? Menos 4 el de VR, no me lo puedo creer No te falta nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. va mejor que antes va mejor esta super duro este de nuevo joder no hay nada de atletas con magia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Ya está! Aquí estamos, ¿eh? Vaya de perra... I cannot believe I have been cornered. How could I help? I appreciate it. They will let me go to the last house. For rescatarlo me mató el puto mono. Ay dios mio. Y luego... Si te pones contra la pared... Game over. Esto es el inicio del juego, ya verás. Horrible, man. Llevamos que más de una hora ya en este puto mono de mierda. No me lo puedo creer. Y el Goro te dijo que era facilito. Fácil mis huevos. El Goro ya vino con nivel 20, yo creo que es. Jajaja. 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 Que Goro ya vino con... Nivel 20. Jajaja. Jajaja. No, no la tengo. Jaja. ¡Ya estuve con él! Va a faltar más, ya estamos bien Voy a darse con un bot que se multiplica por fin Si, ya está con él Si, ya está con él DPS ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡Boove! ¡Ah! ¡Fuera, chata! ¡No te perddas! Bueno ya Y odio Odio que la barra de vida se ponga a parpadear Cuando le queda un montón de vida todavía Es como no, juego, no me estreses Aún me queda un huevo No me ponga su barra en rojo todavía Me queda un huevo Por lo menos ya llego ahí Se ha quedado menos de un cuarto Que me estresa Porque se pone a parpadear Y le queda un huevo Si este es el fácil No quiero ver el difícil Madre mía Las cachorras son diferentes Para uno que es difícil Puede ser fácil para otro No se han bloqueado Ahora Vamos ¡Suscríbete! 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 No me lo creo, no me lo creo, iba perfecto. No. Qué mal doblaje tiene este golpe. No, 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 no. Ah, por greedy. Vete por el, déjame a mí en paz. Es que también esa espada que tengo. No es para él. Estoy muy acostumbrado a ir a la espada. Vamos a cambiarla. ¡Suscríbete al canal! 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 Con los putos fijaos también de Lita, eh. Sí, también. Yo prefiero no fijarlos. ¿Pero qué me estás contando? Fan-fan-fan-fan-fan-fan-fan. ¡Aprarar! ¡Aprarar! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Increíble! Y ya estaba viendo peligrar el juego. Mi compañero, me quedó un besito mientras que se desvara esta vida, cayendo en el campo de la batalla. Yo estaba seguro de lo que debería hacer para proteger a mí. Pero tú, un guerrero tan valiente como un dragón, te mostró mi camino. Yo, Zhao Yun, voy a piercer por la oscuridad, envolviendo nuestra edad. Una armada de 100.000 podría estar en mi camino, pero no debería. Como una chile majestica, voy a caer una camino a la paz. ¡Vamos! 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 Estoy haciendo ahora, ¿no? De matar al bueno del mono. ¡Madre mía! ¡Te lo perdiste, Kiss! Pero ya tengo para invocar una bestia divina. La primera. No está mal. No está mal. A ver, me voy aquí. ¡Uy! 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 Bro, por fin le ganamos al mono, madre mía. No me lo creo. Gracias. Hechizos no he subido una mierda. ¿Cómo van esos stats, Tito? No me gusta el sistema de niveles que tienen, ¿eh? Es muy... porque es que encima, a ver, yo la barra de vida sí que la noto más grande, pero... Es que si dependes de la moral, ¿para qué cojones me pones para subir niveles? Claro. No quiero... Atacar y desviar es lo que más voy a subir. Claro. Esto de virtud mental para proteger hechizos, a no ser que me hagan build, me hago click y... O sea, jamás voy a subir eso. Este juego es un 6 de 10, madre mía. Y luego, por ejemplo, el de... Si quieres poner una armadura que de verdad proteja, tienes que pillar, tienes que mejorar el de... El stats del peso sí o sí, o sea... También es un poco full, pero bueno. Y esta parece que está sacada directo del Elden, ¿viste? ¿El cual problema? Ah, sí. Esa es la hija de Godwin. De Godfrey. Esa es la hija de Dios. Hala. Esa es la hija de Dios. Esa es la hija de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mejorar el frasco curativo de dragón! ¡Ahí está, por fin! Sí, sí, sí. Pero eso igual o te da uno más o te mejora lo que hace. ¡Joder, vaya mierda! Creo que ese te da uno más. ¡Ah, no! Son dos objetos separados. ¿Pero cómo lo mejoro? Resete a hoguera. Ah, vale. 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 No son de las llamadas. No son de las llamadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo creo! ¡Qué asco de juego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, hay uno de nivel 14, no se ve muy duro. Vale, 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 vale. Vale, vale. Ya. Y luego te dice, no, no, no del todo. pasa de ese rito que dices tú se lo acabo de matar tomas es un chequeo como que pasa de él de crees qué te pensás somos noobs aquí hasta es el que me estaba dando por culo antes y mira mierda qué estúpido soy loco bajé antes de abrir el atajo no me lo creo no fuá fuá tito no tome Oye, ahora estoy a nivel 14, si muero que me lo bajan a 7 o que? Creo que si. Joder, no, no puede ser, no puede ser, no me lo creo. Que exagerados. No se reseteó la zona, ok. Vaya basura. Si. ¡Oh, no! Yo creo que lo peor de todo a mí es que cuando te golpeas no lo sientes. ¿No lo sientes? No. No sientes. Por ahí hay veces que estás atacando pum 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 y te están dando y no te enteras de que te están matando. Hay muchas veces que sales un rey firrafe y tienes la vida en pelotas. Lo dices tú, pero ¿cuándo me han dado? No, 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 no. Aquí estoy sufriendo yo bien, ¿eh? ¿Más que yo? Sí. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Nivel 15 ¡No! ¡Dos golpes y muertos! ¡No! ¡No! ¡Y me bajaron a 14! ¡No! ¡Jo! ¡Yo, Tony! Por ahí es por donde ibas a donde te decía Que por ahí por donde estás puedes bajar a donde está el machaca ese que te he dicho. Ya lo maté. Ah, vale. Si, ya le di matarile. Pero vas a algo, para que quiero aliados como tú. Mi vínculo con él ha crecido, perfecto, espero que haga algo. Todo es inútil, ni mucho ni poco, espero que se note que esté. Se activo, ando. Vamos, 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 joder. 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 No me lo creo, no te puto creo nada, no te creo nada. Joder macho. Joder. Joder. Pero es que activa lo difícil. Ok, nivel 17, venga. Madura. Epa. Ok. Vamos a ver mermadura. En cuanto a cascos voy de puta madre. Ok. No. Oh no, Goro. Pensa 40 Me están mostrando por demás de Resident Evil 4 Pues no lo veas Os gusta spoilearos Ya, a mí como me la pela Me he spoileado ya todo el juego prácticamente Pero tío, ¿cómo me vas a spoilear con un juego de 2004? 2005, gordo, 2005 Por 2005, chico Un año arriba trabajo Venga, va Me va a matar este en un toque Espérate que igual Me da con tremendo sigilo Increíble lo que ya conoce la muerte Me bajaron de 17 a 14 No, es demasiado injusto este juego Las manqueadas se pagan Debería Finalmente Si Un saludo S advisors A 7 Un puto boss de mierda que se tiene que multiplicar para ser un boss de verdad Aquest boss... Puta madre Un puto boss... Me cago en el día, macho Me cago en el día, macho Joder, venito Joder Si, se va bien venir Todavia ellos han hablado seco, ¿o qué? Joder ¡Oh, tengo un poder! ¡Vamos! Elixir, casco de campeón ¿Dónde está el de los ojos rojos, tío? Es que está súper falsa esta boss fight, tío. Está muy... ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Besa el equipo, eso me gusta. ¡Buf, buf, buf! Ok, hay aquí otra boss fight, ¿no? Sí. ¡Oh, no, 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 bro! ¡No! ¡Y muy chancho, no! ¡Eso es nuestro campo de ejecución, ¿no? Los hermitos de Tienjú no tendrán gracia. Eso también va para las mujeres. No hay cosa que más me jodas que cuando le estés pegando con otro, venga uno va a despeñarse. ¡Ah, es la cabra! ¡Ah, no! ¡Es otro chancho! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ya van cinco juegos seguidos! ¡Joder! ¡Otra vez aquí contra el chancho! ¡Otra vez aquí contra el chancho! ¡Pues esto es fácil! ¡Ah, seguro! ¡Fueron, te lo heces! ¡No me lo heces! ¡AAAAA! ¡Si no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El gameplay ya es clavado. Lo siento. Sí, sí. No, no, no. Lo siento, ¿sabes? Ya. Qué horrible de boss fight, chaval. La luna es la más horrible. Yo voy a tiempo, ¿eh? No te creo. No te creo, bro. No te creo. No te creo. Le quedó el pixel. Y por supuesto, yo no lo tengo cargado, ¿no? No. Qué bien. No te creo. Ay, da el pixel, qué estúpido soy. 2 ay 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 Y macho, insta kill ahora, tú. Nice. Bueno, insta kill. Sí, siempre mola. No, no es tan difícil poner reverse en el primer. De verdad. Nadie está destachándolo de eso. Igual apostan por el titular. Se levantan. From players, se levantan. Se pasan el bulong de dos horas. Sí. No. 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 Vale. No. No. No lo hago, lo sé. ¿Qué es eso de...? ¿El qué? Nada, nada... Cosas mías... Madre mía, chaval... Madre mía, qué voz... Madre mía, chaval... Madre mía. Madre mía, chaval, juncan. Se pone en blanco cuando le puedes pegar y cuando no le puedes pegar se pone en blanco transparente. Pues ha habido un momento que el boss no estaba haciendo nada y no se le podía tocar. ¡Suscríbete al canal! ¡Me han matado! ¡Qué falso ha sido cuando estaba haciendo la animación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! No, yo me mató, yo me heo. No, yo me mató, yo me mató. No, 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 yo me mató. Lo odio. Malísimo. El puto Parry Dodge de mierda. ¿A quién se le ocurrió? Me da igual las cinemáticas. No, yo me mató. No, yo me mató. No, yo me mató. No, yo me mató. La que te ayuda a través de refuerzos ¿Cómo está la gente? Claro, ¿te vas a saltar la cinemática? Ya te vale, macho Estuve contada que un gran sage, y aparentemente, no es exactamente... Yo soy Leo Bay, líder, necesitan ayuda, no voy a ser Farbio Buah, chaval Ya, cao cao Es imposible, tío Me ha hecho un ataque, nadie ha visto la puta vida Son fun Joder, macho No haya rajeo que me va a entrar, a ver Está empezando a entrar el calor y todo Yo ya tengo, a ver, estoy viendo la de las piramancias Llevo todo el juego diciendo Que no está hecha la lucha para enfrentarte a más de un enemigo Es verdad ¿Y qué te encuentras? Veinte de ellos Un boss con cincuenta Sí, está muy mal planteado, está como alcalista protocolo En cuanto te sale más de uno, a la mierda todo Claro Claro Gracias. 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 Joder. Eh, there you go. No. Encima del juego no está hecho para verse en 4K porque me está flasheando cada 5 segundos. Eso solo me pasó una vez, creo. Hombre, la demo cuando la instalé ya de primeras me la puso en 1080. O sea, cuando normalmente un juego cuando lo instalas te detecta la pantalla, te detecta todo, ¿sabes? Madre. Tiene unos tirones esto, que flipas también, ¿eh? No, no, pero es un campallo de 60 a 50 tampoco es mucho. No, que va. Porque yo antes estaba manqueando con la medusa y era porque estaba teniendo tirones. Sí, yo también. A mí el primer boss me está matando por eso, tirones y así no puedes pelear, obviamente. Ay, en cada mapa te... Joder, macho, me cago en dios. La morate la bajan otra vez a cero. Sí, cuando empiezas universidad. Vaya bullshit. Por el puto fijao de mierda, tío. ¿Lo del fijao es un cáncer? Sí. Joder. Es bastante shit, de verdad. Qué cáncer, por verdad. Pero es que da igual que lo fijes o no, porque según pegas a un enemigo se le mete el fijao. Sí, exacto, exacto, te lo das automático. No sé cómo al campallo le gusta este gameplay, de verdad. Pero es que el de Neo era parecido, o sea, ya por eso Neo no me gustaba, por este tipo de cosas. A mí lo que me jode, me hago en dios, es que intenten innovar en algo que ya está bien, ¿sabes? Pues sí, la verdad, no había que hacer estas cosas raras. Copias y quiero ir a tomar por el pueblo, me cago en dios. Copias y quiero ir a tomar por el pueblo, me cago en dios. Copias y quiero ir a tomar por el pueblo. Ahí hay mucha gente aquí. Mucha gente es un pico. Máscara de bruja. ¡Gridis! Sí, porque a este enemigo lo malo que es, lo bueno que tiene, es que la pistura se la subes echando. ¡Hostias! Madre mía, chaval. Vale, ¿dónde está? Es que no veo un cagao. El fija primero fija a uno, luego fija a otro. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, qué locura! ¡Qué locura, tío! 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 Me encanta, he captado el agro del original, tú. Lleva sin aparecer 300 siglos y capto el agro de él, ¿sabes? Es una cosa maravillosa, tremenda. ¿Ves? Y el fijao me carga, el fijao me ha cagado ahora mismo, el especial. Me ha vuelto pesado. Claro, es que es una bañada, tío. Es una bañada. Es una puta sobrada esto. No tiene ni pies ni cabeza. Gullo no es tan difícil y está jugando al Hollow Knight, ¿sabes? Chúpame un pito. ¿Tiene el... Lemus? El Acre. El Acre, el Acre. Acre. Ah. Otro. A Hollow Knight dicen que es difícil, ¿eh? Ah, ese es un falso de mierda, lo único que sabe hacer es fidelos de teoría, luego a la hora de gameplay eres un manco igual que todos. Gullo, deja de gilear. Gullo, deja de gilear. Gullo, deja de gilear. Gullo, deja de gilear, dice. Es que somos muy malos y ya, admítelo. Gullo, deja de gilear. Hombre, tú igual sí, yo no. Jajaja. Mmm. A que te cuelgo. Jajaja. 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 No estoy a nivel de gameplay de vandal tú, chaval. Jajaja. Como Acre. Jajaja. 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 Hombre, comparándolo con otras cosas quizás no sea tan difícil este, sí. Jajaja. A ver, yo creo que no es muy difícil, ¿no? Jajaja. Jajaja. Si lo comparas con el de Enrin. Jajaja. El de Enrin tiene más dificultad. Eso... Jajaja. Jajaja. Pero también más dificultad artificial. Jajaja. 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 El gankeo. El gankeo. ¡Oh, Dios! ¡Pues sí, sí! ¡Aaah! ¡Pues sí, sí! ¡Pues sí, sí! ¡Mismamente, tía! ¡Los fans number one del universo de este, tío! ¡Pues sí, sí! No se como... porque encima tiene 8 temporadas Arrow, ¿sabes? Es que el juego es... no entiendo nada Eso es demasiado Hombre, cuídate de vuelta... y sale Destrow, Rasal Ghul... Esas cosas yo creo que son de Batman, ¿no? Si No de Arrow Si, si, si Buah, está aquí ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 Empiezan a pasar cosas que ya no me gustan ¿Aquí? Claro, trabarme con un juego No es de... Con un boss, quiero decir Que ya verás que combate más injusto, chaval ¡Opa! ¡El tigre! ¿Qué partiendo de que la lucha no está hecha para mal? De ahí viene el reto Me podía decir que te estás pegando como tú No le puedes hacer parry al que te viene Porque eso sí puedes hacerlo enseguida Pero aquí no ¡Puah! ¡Chito! ¡He hecho un chiste al tigre increíble! ¡Vamos a ver si hace mucho plazo! ¡Déjate aquí! 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 Puta madre Ah, jodete No No No, 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 no. Ve por él, dale, ve por él. Te estás quemando, crack. No le importa. Decirle, di absolutamente igual. ¿Cómo se quedó así? Qué sobrada, tío. Tío, 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 tío. No quedaba un pixel. Tío, tío. Tío, tío. ¡Pájaro! ¿Cómo es este juego? Yo creo que encima tenía que haber una habilidad que por cada vez que te hagas a uno con un crítico, subirle la vida. Recuperar vida, quiere decir. Es que eso es muy Souls, güero. Ah, es verdad que esto es un Seguiro. Peruano, es verdad. Peruano. Esta gente como es. ¡Pero qué haces quitarte del medio! ¡No seas envidioso! ¡Que me has jodido el especial! ¡Me has jodido el especial! ¡Me ha jodido el especial un random, tío! ¡De verdad! Es que no puedo, ¿verdad? ¡Ah, jodido! Vamos a tope. Un, ya. Un, ya. Un, ya. Un, ya. Otra vez, me quedé al frente. píxel con el pájaro un pájaro ya te digo es muy puto y Pero si le he dado, tío. Hmm. Hay una emboscada. Oh, my God. No, 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 no. A ver si se cae. Y solo me da cuchillos arrojadizos. Increíble, 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 increíble. No comet. Lo que hay que hacer para esperar a Resident Evil 4. Ya ves. Hay que jugar juegos de mierda como este. Pero si lo he esquivado, tío. ¡Sí! ¡Mi espíritu de serpiente es mío! ¡No tengo el Tower Fighter bala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué veneno! ¡Ay! 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 Es que no sé Es que partiendo de que no sé qué objetos son para desechar Es que partiendo de que no sé qué objetos son para desechar Es que partiendo de que no sé qué objetos son para desechar Está grande el nivel, la puta madre No me acuerdo, creo que la tengo aquí Épale, acá hay dos Joder, tío Joder, qué asquerosidad Qué asquerosidad le hemos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que está haciendo un salto a la del Sacrocerdo Difícil de creer ¿Por qué? Luego encima lo que te dije El botón de ataque es otra asista Porque tiene un golpe con un ataque y dos toques con el set entero Y encima es un juego de machacar botón Increíble A los tigres siempre les hago un chiseo extremo Me encanta No, 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 no ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué me estás contando? Me bajaron de 24 a 16 ¿Qué? Bro, fuck this game Basura Eso no se puede hacer, eso no se puede meter Eso es hacer trampa Literal No voy a hacer que te chetes mucho, ¿eh? Mientras... Habla de sus... Sí, no, es que como hace dos horas que nadie dejó de hablar Pues es... Dios mío, no puede ser No, 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 no Eso no se vale Muy sucio Sí Y estoy buscando... Ya lo que quiero es buscar al boss ¿Dónde está el boss? Ya acabé con esta pantalla Yo no quiero más... Mierda Epa, mira como me sigue el tigre Tigre and Dragon Mira, 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 mira que espectacular Uy, han matado algo a la caos No da nada Qué caótico para un softlake ¿Es un softlake? ¿Se puede llamar este un softlake? No lo sé Prefiero estar jugando el del ring No me gusta este juego, la verdad No me gusta nada Parece más un hack and slash, la verdad Es que ya no sé dónde ir He pasado por todo el mapa ¿Dónde está el boss? Ay mierda, se me cayó ¿Cómo está el boss? Antes de que me bajen más el puto nivel Mira, de esos Es horrible de esos Porque tú estás, por ejemplo Ahora estás a nivel 20... 23, por ejemplo Y el enemigo está a 22 Y lo haces mierda Mueres Te bajan de 23 a 16 Así, de golpe No es ni siquiera como Sifu Que es de 23 a 22 No, 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 no A 16 Porque así lo quiere el juego Y claro Eres 16 Y te peleas con un tigre a 23 Y el tigre en dos golpes te mata Que parece un puto juego de Ubisoft ¿Y por qué lo juego? No lo sé Yo qué sé, chico Yo qué sé Para callar boca, supongo Porque le veo a algunos que dicen que esto es hardcore Hicieron cualquier cosa ¿Cómo se nota que quieren destacar? Que no quieren que se les compare Con From Software Y se nota con estas mecánicas raras Se super nota Vamos a hacer nuestra propia cosa Nuestra propia mierda Exacto Mayormente negativa en la review Pésimo rendimiento por lo que veo El rendimiento Bueno, aquí está Mr. Goro Pregúntale a él Ah, malísimo El rendimiento es malísimo El rendimiento es una basura Es lo peor Y ya venía campaña en plan Pero lo instalaste en el SSD Digo, campaña No empieces con tus defensas de fanboy No estoy instalado en mi SSD Y ni falta que hace En consola Supongo que en consola Era bien Yo que sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora bien, el juego en sí Vamos Nio 100% Nio Pero hasta casi peor Estoy perdido No sé dónde ir No sé Estoy al borde del Rage Tranquilo, Tito Que está ahí él Me va a venir mañana Cuando veas este boss Porque no creo que le pase hoy Se nota que va horrible No cambia nada Sí, sí Tirones He muerto Hemos muerto Los dos Tanto Goro y yo En bosses Solo por los tirones Ese chico En un juego tan rápido Como este Que tiene la velocidad De un puto Devil May Cry Pero la dificultad De un puto Elden Ring Necesito que la cosa Vaya fluida Un tirón significa La muerte Literal Sí Y así ha sido Así nos ha ido ¿Y por qué seguimos jugando? Ni idea Ni idea Porque enganchas Jesús Porque engancha Tiene gráficos De Playstation 3 Y va como el culo En PC No entiendo No entiendo Es injugable Y con la jugabilidad De Nio A mí la jugabilidad De Nio No me gusta Para mí es injugable Y esto es Nio 3 Oye Gordo ¿Dónde está el jefe de esta zona? ¿Te acuerdas? Dame un segundo Que ahora tengo una liada En pantalla Que te cagas Pero que te cagas Brother Vale No, vale A ver A ver dónde estás En la zona de las cascadas Por ahí arriba Pasando la cascada Pasando esa cascada Para adelante Ah, vale Eh, yo aquí dando vueltas Yo pensando que la cascada Ya era para Invisible Es injusto en ciertos aspectos Porque por ejemplo A mí ahora Hasta donde ha llegado Tito Lo he pasado bien Donde está Tito Lo he pasado bien Pero Eh, ahora mismo Estoy en una boss fight O sea ¿Qué es? Horrible, ¿no? El cáncer ¡Oh! ¡No! 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 Ataquen pues ¿Qué hacen? A ver si le hago el sigilo A este Mira, mismo nivel A ver si no me hace mierda Mátenlo pues Mátenlo pues Mátenlo, mátenlo Mátenlo Uf Nada, nada, nada Aquí va a lanchar mejor este juego Y luego Y luego decían goti Esto goti Esto goti Esto goti Imposible Es que ni nominado Ni nominado Loco Ni nominado Que ibátenlo a Ah, pero el de esta mañana ha sido bueno, el del sonido, chaval. Ojo, que esté a nivel 21. ¿De repente se ha quedado sin sonido, tú? ¿El juego? Sí. De repente se ha quedado sin sonido y han empezado a hablar como pitufos a toda hostia. ¿No hay clip de eso? Eh, no. Joder. ¡Epa! Increíble. Vamos para leer a ese. Persona es mía, ¿o qué? Ok. Puedo subir el nivel. One. Defensa espiritual, ¿qué es? Descanso espiritual. No, defensa, defensa espiritual. Supongo que será defensa contra hechicería. No me gusta nada el sistema de subir nivel en este juego. Pero es que es todo mal, es todo mal. Hay cosas... O sea, subes un nivel y te baja en otra cosa. ¿Viste eso? ¿Cómo, cómo explicas eso, oro? ¿Cómo explicas eso, mano? Llevo con la espada del principio del juego también. Es que... Es que es al pedo. Dices, esta espada hace 97 daños. Tengo otra de 146 daños. Da igual, porque aquí lo que importa es el numerito de abajo de la pantalla. Absolutamente igual. Madre mía. Madre mía, gulón. Bueno, voy a tirar un par de tres más y me piro. Es que no es medio normal que esté con la misma espada del principio del juego que hace 90 de daño. Cuando tengo una masa que hace 146 de daño. Pero de nada te sirve si tu nivel es 16 y el tigre es 23. Hombre, algo hace. Estoy exagerando, pero me entienden. Es que es horrible. Oh my god. Estos de Team Ninja como que siempre tienen algo en su juego. Una mecánica que para mí es súper tediosa. La del primer Niu era la de las taminas. La de recuperarla con el R1. Sí, la de recuperar las taminas, sí. Y ahora aquí el equivalente es, cada vez que muere, recuperar el puto, la moraleja, la moralidad, ¿cómo se llama? Moral. Eso. Fua. Venga, boss fight. A ver qué tal. A ver si le hago la primera. A ver qué se viene por aquí. Esto es un general. Ok. Repa. Ah, ya sé quién es. Ese es el hermano de... El del principio. Ah, vale. Ese es fácil también. Yo pensaba que incluso que iba a tener segunda fase no tengo más. Cada vez que dices eso, me cago, Goro. Me cago. Me cago vivo. Coño, ¿cómo? Deja de dar saltitos por el escenario. La madre que lo parió. A darle conocimiento a él, desaparece. Ok. Dice que es Mateo, su hermano. No sé ni quién eres, bro. No sé ni quién eres. Es el hermano del primer boss. Ah, vale. Ay, a mí por lo menos deja Davis, ¿eh? Ja, 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 ja. Imagínate. Que deben ser tres hermanos. Dale, compa, mátalo. Mátalo. Vamos, aliados. Mátalo. 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 Casi, ¿eh? Casi lo hago la primera. Encima, yo creo que también hay muchos problemas de visión, tío. Hay muchas veces que yo no veo, tío. Es que eso te iba a comentar, tío. No me estoy enterando de lo que está pasando en pantalla muchas veces. En lo que agótico que es todo. ¡Vamos! 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 ¡Bras! ¡Vamos! Venga, vamos a meterla. Procure a evade a minha sorceria, se você puder. Vem os fogos da hellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer caída. Te pillé. ¡Vamos! GG. ¿Me mataste? ¡Sí! ¡JJ! ¡Noooo! ¡Me iba a curar justo! Y bueno, GG sí. Que se va a buffar el hijo de puta. ¡Ah no! 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 ¡5 euros! ¡Ah no! 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 ¡Ah! la madre está prendida de eso Team Ninja no, Team Ninja no es para mí Campayo está enamorado de Neo y Neo 2 yo no lo entiendo y eso que aquí hay tres Soulsborneros a Campayo no le gusta ningún Souls ni Bloodborne pero sí le gusta esto es que a Frank le gusta, claro que a Frank le gusta todo mejor que el Souls, es lo que justo iba a decir Campayo y sin embargo los que sí somos de Souls no nos gusta esto ni Desus, ni Goro, ni yo o sea, somos incompatibles los de Souls y los de Team Ninja creo a mí esto no me gusta nada, bro, nada no sé ni qué está pasando en la pantalla yo estoy machacando el triángulo y el cuadrado y además de todo así el video se trata Si, pero si te va a gustar Que en Bajor está claro Si te gusta Nioh y Nioh 2 Y esto para mí es Nioh 3 Que se juega exactamente igual Salvo que hay hechizos ahora y tal Mira que no me gusta nada Nioh Prefiero Nioh Esto de esquivar y parrear con el mismo botón Se me está haciendo una auténtica pesadilla Es que me picaba porque decía Si, 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 es Nioh 3 Es que es Nioh 3 ¿Alguien aquí opina que esto no es Nioh 3? Mierda A ver Ni le pegó el especial Ni le pegó Ni una, ni una, ni una, ni una Ni una, ni una Ay dios A ver, estoy intentando hacerle parry Porque el tipo spamea el ataque ese de tornado Pero es que se hace difícil Ver lo que está sucediendo en pantalla Como bien dice Gorop Creo que hay muchos efectos de partículas Así se pasaron Nada más Dios mío Este tipo todo el rato saltando para atrás Me está volviendo loco No, 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 no no puede ser y aquí es donde hay que ser dale pues es aquí, es aquí el parro, ahí está oh dios mío no puede ser man, esto es que de verdad cuando no hay un boss frustrante uy 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 cuidado cuando no hay un extremadamente difícil hay uno frustrante y para nada divertido pelear con brael no, no, no te creo no te creo si está a punto de morir i will not be stopped by the likes of you no, 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 no 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 pero como no te estás aturdiendo bro ahí está por fin y te estoy dando con todo loco te estoy dando con todo iba a ser Ah bueno, no fue un buen intento, es igual mejor el anterior. A ver, ¿y si nos ponemos armadura resistente al fuego? ¿En serio no tengo? Bueno, estoy en amarillo, o sea, voy a tener el fat roll. A ver, hay que gankearlo, vamos. C'mon, guys. A gankear a su puta. Me duele el pulgar. 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 No. Me duele el pulgar. 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 Me duele el pulgar por. Me duele el pulgar. Me duele el pulgar. Me duele el pulgar. El pulgar. se me atragantó. No sé por qué. Que no me gusta este juego ese. No me gusta nada. No estoy diciendo que sea malo o basura. Estoy diciendo que no es muy bueno. A mí no me gusta. Mira, está mejor Neo. Y yo no soy fan de Neo. Tienes en cada misión aliados que te están molestando todo el rato a los cheva. La acción, muchas partículas, muchos efectos partículas que no me entero que está pasando. Tiene una mecánica de de moral que no me gusta nada. Está súper tedioso este juego. Me da pereza este juego, como dicen los españoles. Siguiente y guardado y apagamos. Mira, 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 esta tipa es sacada de Elden Ring directamente. Miren, por ejemplo, ¿quiere subir? Quiero subirme la defensa espiritual. Ahora, no, 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 quiero subirme esto. Perfecto. Pero las artes marciales te baja un 1%. Después de subir los PS más 3, el poder de ataque de arma más 1, atacar más 1%, pero luego menos 1% en artes marciales, en la tasa de consumo de espíritu. ¿Qué me estás contando? No quiero perder nada. Ah, y el parry. Ya estamos como en Darcyl 2. Dios mío, son flashbacks de Darcyl 2. El desvío se sube. O sea, ¿quieres que parree mejor? Súbeselo, mira, desviar, desviar más 1%, si no, pues, get good. En el FIFA pasó, ¿en serio? Ya, pero fue Liverpool 2, no 3. No sé ni para qué me estoy pensando lo de subir niveles, porque ni tengo claro que vayamos a pagar este juego. 1-0 la vuelta. Lo importante es que acabe 1-0 la vuelta en Barcelona, en el Barcelona-Ronauri. A ver si en el penalti por lo menos podemos pasar. Balance, ¿sí, no? No sé ni qué subir, ¿verdad? Supongo que el desvío. Un poco que el desvío. Nivel 19. Se guardó, ¿no? A ver. Estas armas hacen mucho daño, pero es... Mira, mira, les gusta mi diseño de personaje. Voy a hacer una foto. Mierda, esto no es Steam. 40 espadas. Me gustan las espadas. Quiero una espada que haga este daño. O sea, un sable, perdón. Quiero un sable. Como el que estoy usando, pero que haga más daño. Sable de pomo anular. ¿Será que mejor el sable de pomo anular? Lo llevo usando desde que empezó el directo. 110. Este hace mucho más daño, pero es súper lento. no voy a volver a jugar. Vos decís. Eres tú, tú, tú. Oh, poder de ataque. ¿Qué me estás contando? ¿Entonces por qué tiene tres estrellas? Ah, porque tiene ataques de espíritu, ataques de no sé qué. Mira, dificultad de desvío me la da. Fuck you. Dificultad de desvío. Fuck you. A ver cuál es el mejor putado. Lo que tengo ya es lo mejor. Según yo. Mira, mira, te permite separarte de tu compañero cuando lo usas. increíble, Mr. Goro. Que alguien le deis a Goro si se fue. Rama de SOS. Para que nos deje en paz. podrás. Para que nos deje en paz. Para que nos deje en paz. Gracias por ver el video. Hay un hechizo aquí que tengo que no me vale para nada. Mejorar. Acero o que tenga bastante. Sable. Lo puedo mejorar bastante por lo que veo. Acero de arranque otra vez. Bueno, por lo menos ya lo mejoré bastante, loco. A ver cuánto daño hace ahora. 179. A ver. A ver. Bueno, chicos, vámonos. Adiós. 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 Adiós.